Todo mundo conoce a los Looney Tunes, esos personajes de la Warner Bros. que han marcado a varias generaciones y que nunca pasan de moda. Lo que pocos conocen es su historia y aquí te la contaremos en breve. Pero antes de comenzar, no podemos dejar de mencionar la nueva colección de Tennis Rebook en colaboración con Looney Tunes, inspirada en tus personajes favoritos. Originalmente, Looney Tunes, Canciones Lunáticas, era el nombre de una serie de dibujos animados que comenzó en 1930 con el cortometraje Sinking in the Bathtub, protagonizado por un personaje llamado Bosco. Este tipo de producciones en blanco y negro eran muy exitosas y se proyectaban en cines entre 1940 y 1969. El personaje de Bosco fue creado por Leon Schlesinger, Rodolf Eysing y Hugh Harman, pero en 1933 estos dos últimos abandonaron el estudio y se quedaron con los derechos de Bosco. En 1935 apareció uno de los miembros de la familia Looney Tunes más famoso, Porky, quien debutó en el cortometraje I Haven't Got a Hat y volvió a aparecer en Gold Diggers of 49, dirigido por Tex Avery. En 1937 fue introducido otro de los grandes personajes de Looney Tunes, el Pato Lucas, que apareció en un corto de Porky, Porky's Dog Hunt. La gran estrella de los Looney Tunes, Bugs Bunny, tuvo su debut en 1940 en el cortometraje A Wild Hair, dirigido por Tex Avery, donde lo vemos junto a Elmer Gruñón, que también debutó ese año. Bugs regresaría en 1944 en el cortometraje Bokaroo Bugs. El popular conejo es la inspiración detrás de los tenis Classic Leather Legacy AZ, que rinden homenaje a un ícono de la cultura pop. En ese mismo año, Leon Schlesinger se retiró y vendió el estudio de animación a Warner Ross. Sam Bigotes, otro personaje clásico, fue introducido un año después, en el cortometraje Hair Trigger, de 1945. Ese mismo año tuvimos la primera aparición oficial del gato silvestre, en Life with Feathers, aunque Piolín, su enemigo y compañero, ya había aparecido desde 1942 en el cortometraje A Tale of Two Kitties. Estos dos adorables e inseparables personajes han inspirado los increíbles tenis Nano X-One. Marvin el Marciano debutó en Hair Devil Hair en 1948 y Reebok le rinde un homenaje con los tenis Insta-Pump Fury Zone. El Coyote y el Correcaminos tuvieron su primera aparición en 1949, en el cortometraje Fast and Perry O's, y ahora están de regreso en los tenis Hurricane Too Low, inspirados en Wild E. Coyote, y en los Insta-Pump Fury 95, inspirados en el Correcaminos. Estos personajes y muchos más entretuvieron al público por décadas, y aunque los creativos iban y venían, la calidad se mantenía en lo alto. En 1980 se formó Warner Bros. Animation, y durante los 90 se produjeron nuevos cortometrajes y series animadas, pero uno de los grandes hitos en la historia de los Looney Tunes fue la película Space Jam, de 1996, protagonizada por la estrella de baloncesto Michael Jordan, combinando el live action con los dibujos animados. La película fue un éxito de taquilla, ya que recaudó 250 millones de dólares en todo el mundo. En 2003 un nuevo largometraje llegó, esta vez con el actor Brendan Fraser como protagonista. Looney Tunes, de nuevo en acción. Como era de esperarse, las aventuras de estos personajes animados no terminaron. En el 2005 comenzó la serie Lunatics Unleashed. En 2010 se estrenaron varios cortometrajes en animación digital y en 3D sobre el coyote y el Correcaminos, y en 2015 llegó New Looney Tunes. En 2020 fue lanzada la versión más moderna, Looney Tunes Cartoons, disponible en HBO Max. Como homenaje a toda la franquicia, Reebok trae para nosotros los Tennis Club C, inspirados en todos los Looney Tunes. Más de dos décadas después de Space Jam, una nueva generación tuvo su propia versión de la película. Ahora con el mejor basquetbolista vivo, LeBron James, quien protagonizó Space Jam, un nuevo legado, en la cual los personajes clásicos cobraron vida en 3D como nunca antes los habíamos visto. Con más de 90 años de existir, los Looney Tunes siguen cautivándonos una y otra vez gracias a sus inolvidables personajes y a su humor inigualable. Ahora podemos revivir esos momentos grandiosos que nos hicieron pasar. Corran a la tienda digital y a los locales físicos de Reebok para adquirir los fabulosos tenis, playeras y sudaderas de los Looney Tunes. ¡Gracias!